Canción Pregón Al que no quiera escuchar Traigo algodón pa' sus oídos ¿Qué me importan uno o dos? Si no vienen con tambor Pueden ser cincuenta o cien Yo seguiré Con mi canción No siempre se mira arriba y se ve el cielo No siempre se mira abajo y está la tierra Y mucha gente no sabe dónde está Ni que el mucho caminar Quiere decir que se va a un sitio Hay otros que andan buscando una luz Que les tardé el espíritu de tinieblas Y buscan en los libros de la verdad Pero al llegar hasta el final Ven que encima de eso es cierto Siempre miro para ver Siempre busco pa' encontrar Y llegar a la verdad A la verdad A la verdad De la mentira Y llegar a la verdad Y llegar a la verdad Y llegar a la verdad Yo no quiero ser lo que otros creen que puedo ser Solo quiero ser quien soy Enloqueceré Enloquecido Enloquecido Por eso quede si usted con lo que tiene Señor Yo no lo quiebro en mis manos Soy feliz Andando con lo que tengo en las manos Una guitarra, una canción La envidia se la dejo a otros Pero no quiero Señor Que me venga usted a decir Que hacer o que pensar Yo voy conmigo Por mi camino No Yo no quiero No No quiero Pues Ya tengo Lo Que tengo Tengo Más De lo Que Creen Todo lo Tengo En lo Que tengo 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 Gracias por ver el video.